Este programa contiene material considerado para una audiencia adolescente, se recomienda discreción. Hola Ernesto, ¿por qué estás en mi escuela? Estoy aquí para dar una presentación para los estudiantes de octavo grado. La presentación es sobre la escuela secundaria. Además, quiero darte un paquete de cigarros. ¿Fumaste en la pasada? Sí, fumé hace dos años. Fui castigado por hacer eso, flashback de hace dos años. ¿Cayó? ¿Cómo te atreves a fumar cigarros y a robarme dinero? Yo estoy furioso. La casa huele horrible. Eso es todo. Eres castigado, 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 castigado por 210-485-38907-18099. Nosebox, no chucaticheses, no dulces, no televisión, no smartphone y nunca fumarás cigarrillos. el final del flashback sí fui castigado tal vez puedas fumar de nuevo sí voy a fumar cigarros de nuevo porque son chéveres me tengo que ir adiós adiós amigo iré al baño de niño a fumar todo este paquete de cigarros no he fumado un cigarro en dos años no recomiendo fumar porque los cigarros causan cáncer pero soy un idiota yo vapeo con mi esigo voy a empezar a fumar cigarrillos voy a ver vídeos de youtube del show to ver optimus mientras fumo optimus ha servido usan inglés 15 minutos después en la clase de la señora martin muy bien clase dos estudiantes están ausentes kay joe anderson y mark morton vas a hacer una tarea de matemáticas esta es la unidad 5.01 que se trata de sumar y restar fracciones que puedes ir al baño claro bueno el humo del cigarrillo aquí alguien fumo aquí le voy a decir al director este olor es horrible oh hola leo smith como puedo ayudarte creo que alguien está fumando cigarros en el baño el baño bueno necesito orinar ok gracias por decirme leo voy al baño y veo si alguien está fumando fumar es malo de nada yo soy el director alguien está fumando un cigarro no se permite fumar hoy no una persona niño que estás haciendo de una estoy haciendo caca waviendo en un video de youtube estás fumando cigarrillos est no no quiero tener cancer ay te dije que mi paquete de cigarros como te atreves a fumar cigarrillos en la escuela vi el paquete de cigarrillos en el suelo no fumaba cigarrillos en stupidity basil estas no son cigarrillos estas son dulces que usan la era cigarrillos salir ahora mismo ni da ego cayu oh 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 cayu ve a mi oficina ahora mismo como te atreves a fumar cigarros en mi baño gracias a ti el baño huele mal guau guau cayu porque fumaste un cigarro Te diré la verdad. Mi amigo Ernesto me regaló un paquete de cigarros. Estaba muy emocionado de fumarlos porque no he fumado uno en dos años. Sé que fumar es muy poco saludable. Lo siento. ¿Has leído el libro de reglas de la escuela que te fue dado? No. En la página 4, el libro dice que a los estudiantes no se les permite fumar cigarros o marihuana en la escuela, y los castigos por fumar son severos. ¿Cuáles son los castigos? Te lo diré. Eres expulsado de esta escuela. Además, llamaré a tus padres y a la policía. Usted puede ser arrestado porque fumar cigarros menores de 18 años es ilegal en esta ciudad. Bajo, 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 bajo. Hola. ¿Qué hizo mi mal hijo esta vez? Tu hijo fumaba cigarrillos en el baño de niños. No se permite fumar en la escuela y los castigos son severos. Cayo es expulsado y va a la cárcel. Gracias por decirme. Ha fumado cigarros hace dos años. Lo castigué por hacer eso. Le dije a Cayo que no se le permite fumar. Cayo fue arrestado. Cayo. ¿Cómo te atreves a fumar cigarros en el baño de la escuela? Elige que fumar es horrible para tu salud. Las personas contrajeron cáncer de pulmón por fumar. Eres castigado a lo grande. Eres castigado por 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-9-3-7-2-9-1-8-3-9-5-0-4-8-2-8-2-8-2-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-4-8-4-8-2-0-1-0-2-9-3-7-4-9-9-9-9-9-4-0-2-9-2-9-3-4-0-5-9-4-4-9-4-9-2-0-3-8-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4. ¡Gracias!